Razonamiento matemático con porcentajes, solo para genios. Nos dice, ¿cuánto te queda si le quitas el 20% a 2,800? Tenemos 2,800, ¿ok? Menos el 20%, menos el 20% por el 2,800, ¿ok? 2,800. Ahora, solo vamos a eliminar un 0 y un 0, un 0 y un 0, y nos queda 28. Ahora tenemos 2,800 menos 20 por 28, es igual a 560. Esto es igual a 2,800, le quito 560, es igual a 2,240. Y esa es la respuesta correcta. Hacemos la que sigue. ¿Cuánto te queda si le quitas el 70% a 3,000? Ok, nos dice que tenemos 3,000. Menos el 70% por 3,000. Ok, ahora eliminamos un 0 y un 0, un 0 y otro 0. Ahora tenemos 70 por 30, es igual, tenemos 3,000 menos 70 por 30, es igual a 2,100. 7 por 3, 21, 2,100. A 3,000 le quito 2,100, esto es igual a 900. La respuesta correcta sería el inciso B.